Gracias a que los ciudadanos ya se acostumbraron a la nueva forma de obtener la licencia y que el personal ya tiene experiencia en su trámite, las largas filas para la obtención de la licencia de conducir que el año pasado se mantuvieron por meses después del buen fin, este año prácticamente ya no existen. Así lo demuestra la cámara de la rancherita del aire la cual captó cómo la mañana de este miércoles había tan solo 20 personas en fila y no las cientos que debían esperar turno hace tan solo un par de semanas. Personal de la empresa privada que presta el servicio del trámite explicó que desde el buen fin han tramitado cerca de 2.500 licencias, por lo cual la demanda ha bajado considerablemente. Sin embargo, al cuestionar por las citas, el personal reveló que el sistema ya las está colocando para el mes de febrero, pues diciembre y enero están saturados. Explicaron que seguramente tiene que ver con la reducción del horario de atención que a partir del próximo 15 de enero tendrá esta dependencia, y es que explicaron que los últimos meses han trabajado con un horario ampliado, beneficio que habrá de terminar.